Aún mi alma y mi carne, este cuerpo, canta maldios vivo. Y luego cuando estaba hablando, muchachos, se le quedó viendo a una golondrina que estaba a caray, te había hundido. Y luego dijo, aún el gorrión va a la casa y la golondrina... ¿Qué es eso? Ah, y la golondrina. Aún el gorrión y la golondrina hay a casa para sí, donde pongan a sus polluelos, a sus hijos. ¡Escuche! ¡Escuche usted que no valora venir a la iglesia! Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Y yo dije, si un animalito dijo, voy a poner mis hijos en la casa de Jehová, porque ahí no va a entrar el águila, no va a entrar el cuervo, van a estar protegidos por la presencia de Dios. Yo creo que usted me robó mi animal.